A solo cuatro horas de Medellín se encuentra D'Aveiva, un municipio que durante las décadas de los 80 y 90 sufrió la confrontación armada entre paramilitares, guerrilla y ejército, dejando miles de víctimas. Hoy sus campesinos y los exguerrilleros de las FARC son los protagonistas de las historias de paz y perdón que se pueden conocer gracias al documental D'Aveiva en el Camino a la Paz. D'Aveiva en el Camino a la Paz es un relato de lo que ha sido el conflicto en ese municipio, de lo que ha significado para ellos el proceso de paz y de lo que significado ellos quieren de su futuro, contado a partir de las voces como de personajes claves o fundamentales que consideramos no se han escuchado mucho, que son los campesinos, que son los habitantes del municipio, que son también los combatientes de las FARC que están en esa zona veredal o excombatientes y las autoridades locales del municipio D'Aveiva. El documental se trata del perdón en medio de la guerra, el documental se trata de historias de gente que fue víctima y que vivió la guerra desde muchos lados en el sector de D'Aveiva. D'Aveiva tenía en ese entonces 22 mil habitantes y 17 mil fueron afectados por la guerra, por la guerra en muchas formas, la guerrilla, los paramilitares, los grupos armados comunes, etcétera, etcétera. Desde la vereda Llano Grande, donde se encuentra una de las zonas veredales transitorias de normalización con mayor número de excombatientes de las FARC, llegaron al Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo las historias de esperanza y reconciliación en el proceso de paz. A mí me impresionó conversando con los campesinos y las campesinas que quisieran perdonar, pero yo sabía que ellos habían sido afectados por el conflicto y que habían tenido hijos asesinados de maneras brutales por los paramilitares y que había habido ataques de muchas formas y que había habido cilindros explotando cuando nadie sabía que la gente se tenía que esconder a las cinco de la tarde. Y a mí me impresionó, esta gente quiere perdonar y nosotros nos damos el lujo desafortunado de pensar que hay que decir no a la paz y a este proceso. No importó el poco presupuesto, sino la sumatoria de esfuerzos que ayudaron para conseguir las herramientas y los recursos para construir memoria. Estamos haciendo primero una muestra en espacios donde podamos conversar con la gente porque consideramos que es fundamental no solamente tener un material audiovisual como algo de entretenimiento, como una opción más de entretenimiento, sino que sea una herramienta pedagógica que nos permita acercar a los habitantes de la ciudad a lo que ha sido la guerra y lo que significa la paz para las personas en los territorios donde se está dando. Qué bueno que nos pongamos de acuerdo con eso que estamos aprendiendo en el cuaderno, la reflexión en las aulas, salga a la calle del territorio. La paz se hace en el territorio, la paz no se hace desde aquí únicamente en la reflexión, en el tema de poder entender el mundo de la guerra. Sí, eso es importante, hay que investigar, pero también, y no estoy diciendo que eso no vale, vale, pero también hay que pensar que tenemos que ir al territorio y que hoy más que nunca la gente nos necesita ya. El orden público está mucho mejor en el municipio, entonces ya nos da como la confianza de ir metiéndonos de a poquito. Le quede mucho a Dios esto, que ojalá haya una paz para nuestros hijos. Un llamado para volcarnos hacia el territorio y visibilizar, aprender y reflexionar con los testimonios de quienes han sufrido la guerra y creen en la posibilidad de vivir en paz.